Cada año se vive la gran parada militar tradicional en el Día de las Glorias del Ejército de Chile y este año 2018 la autoridad definió que se realice justo un día 19 de septiembre, fecha en que se conmemora esta celebración con la participación de efectivos militares, de carabineros, la Armada, Fuerza Aérea y de la comunidad civil. La ceremonia fue encabezada por el Intendente de la Región de los Lagos Harry Jürgensen y el Comandante del Destacamiento Arauco, Coronel Enrique Jaque, junto a delegaciones de la Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de la décima zona policial Los Lagos. La presencia del conjunto folclórico Raíces del Arauco puso la chilenidad con sus integrantes quienes bailaron varios pies de cueca y luego ofrecieron el tradicional cacho de chicha a las autoridades de la tribuna oficial. Luego vino el desfile que encabezaron junto a la banda municipal los círculos de sus oficiales en retiro con aceros y araucanos y civiles como SESCOUT, UBRO, Club de Automóviles Antiguos, Liceo Premilitar Aéreos de la Concepción, Club Aéreo Osorno para luego dar inicio a la Gran Parada Militar 2018 con acompañamiento de la banda instrumental y de guerra del Destacamiento Arauco y de las presentaciones de secciones de la Armada, de la Fuerza Aérea de Chile y de Carabineros de la zona de Los Lagos para seguir con escalones del Destacamiento de Montaña Número 1 Arauco de Osorno tanto de sus efectivos militares, damas y varones, la equinoterapia y sus medios de transporte militar. Muy contento porque la Parada Militar año 2018 en Osorno salió espectacular que contamos con la presencia de otras instituciones que vinieron a acompañarnos tanto de las Fuerzas Armadas como de las Ordenes de Seguridad y también algunas instituciones civiles más el masivo destacamento de honor que era parte del Arauco y los medios motorizados también del Arauco. El público que llegó en gran cantidad a Plaza de Armas de Osorno destacó la gran Parada Militar y la marcialidad de sus efectivos como del Ejército y otros. Hermoso, estuvo súper lindo, nada que decir. Bien bonito, bien familiar, todo, nada, lindo, lindo. ¿Hasta el clima acompañó? Sí, nos acompañó, tuvimos suerte, en algo que tengamos suerte siquiera. Muy buena, excelente. ¿Acompañó el clima? Sí, acompañó el clima, nosotros no somos de acá pero venimos exclusivamente a la Parada Militar. ¿Y de qué parte son, perdón? De Puerto Octay. Muy lindo, es algo hermoso para mí, tradicional. Yo soy reservista igual, esta vez no me tocó desfilar, ya, y ando junto a mi hija aquí. ¿Qué te pareció la Parada Hija? Bien, me gustó. ¿Qué fue la parte que más te gustó? Los caballeros de la esquí. Excelente, de primer nivel. ¿Qué fue la parte que más le llamó la atención, o que más le gustó de este despliegue que se hizo? Bueno, los camiones que pasaron en el último momento, porque una cantidad que no se había visto no son, ¿no? Yo por lo menos, desde muy niño que venía a ver este desfile por mi mismo abuelo, y no había visto nunca un despliegue tan grande de camiones, de transporte, como también de equipos camineros y otras cosas más que mostró el regimiento, el ejército de Chile. Estuvo bien, estuvo bonito, por lo menos esta vez pude ver harto del desfile. ¿Qué fue la parte que más le llamó la atención, o que más le gustó de este despliegue que se presentó hoy día? Los caballos militares, sobre todo la parte de los niños que trabajan con hipoterapia. Eso me gusta bastante. Fue así la Gran Parada Militar 2018, en la provincia de Osorno, que concentró a más de 800 efectivos militares desfilando, y a otra importante cantidad de civiles, de diversas organizaciones e instituciones locales, quienes quisieron sumarse así, junto al público, al homenaje al aniversario de la patria, y al Día de las Glorias del Ejército de Chile.